Pues vamos a ver, a mí me parece que lo que hizo Rubiales es muy feo. Es un señor que tiene un poder, me da igual la euforia, el momento, el no sé qué, hay que saber estar en tu sitio. Pero Rubiales no solamente tiene eso, Rubiales se toca el paquete en el palco. Rubiales tiene otras polémicas en las que se ha ido salvando, yo no lo sé, dicen que por su amistad con Pedro Sánchez. Eso lo tengo clarísimo y que ni una mujer, ni un hombre, ni nadie, te pueden invadir tu espacio sin tu permiso. Ahora, los juicios públicos no me gustan. Si hay que, ese señor tiene que ir a un juzgado, que vaya a un juzgado y que lo juzguen y que esperemos a la sentencia. Pero los apedreamientos públicos me parece que no son de sociedades democráticas maduras. Gracias. Gracias. Gracias.